¿Cómo se te ocurrió la idea de la CINCON? Buena pregunta. Cuando yo vine a este país, yo fui a convenciones de aeróbicos. Y las convenciones de aeróbicos eran muy aburridas. The convention here in America, porque eran muy técnicas. Había que levantarse a las 7 de la mañana. Era súper... No sé, yo decía, ¿pero por qué? Tiene que ser así. Yo le dije a mi socio, tenemos que crear una convención donde sea educación, pero que sea divertida. Y empezamos con la primera convención, que fueron como 1.200 personas, pequeñita. Y la gente le encantó, le fascinó. Y hemos llegado hasta tener 6.500 personas en una convención, 7.000 personas. Pero yo creo que esa es la convención, la mejor convención más divertida del mundo, la de Zumba. Y ya él preguntó sobre la CINCON, ¿pero cómo se te ocurrió la CINCON? Porque no podíamos llevar la convención a otros países, que es muy costoso. El CINCON es como una mini convención, un resumencito. Entonces, hacemos el CINACADEMY, que es un día con cinco presentadores que van a un país a dictar unas clases durante un día. ¿Ok? ¿No más preguntas? Ya lo saben todos. Pregunten, pregunten la oportunidad de que ustedes pregunten. Si no, ya aquí no hay más oportunidades. Se acabaron. Last chance. ¿Cómo se te ocurrió la idea de que la gente se haga así? Mira, la primera vez que hicimos era, ¿cómo hacemos para que la gente se vuelva mejor instructor? Entonces, lo primero que empezamos fue mandarles, la gente no sabía los nombres de la música. En ese tiempo no había Spotify, no había iTunes, nada de eso. Sino que la gente, no, nada, nada. Entonces yo dije, vamos a mandarle cada mes los nombres de las canciones y el ritmo. Yo le mandaba Cali Pachanguero, Salsa, Grupo Nietzsche, Solita, Rosario, Flamenco, Cumbia, Como la Flor, Selena. Entonces la gente, yo le mandaba los nombres y la gente buscaba en su casa, en un computador o en una tienda de discos y bajaba, compra la música. Y después empecé con los videos. Yo a grabarme con videos, le mandaba las coreografías y la gente era muy receptiva y más, querían más, querían más. Y así hasta que tener todo esto. ¿Cómo se te ocurrió crear ropa para Zumba? Una vez yo tenía una camiseta, no teníamos ropa. Y entonces yo cogí un Sharpay, un marcador e hice el logo de Zumba con así. Lo grabamos aquí y yo me lo hice. Pues para que, no sé, porque me gustaba, como dibujo. Entonces logré hacer una... Y toda la gente, yo quiero esa camiseta, yo quiero esa camiseta. Entonces con mis socios mandamos a hacer como 100 camisetas y se vendieron. Después mandamos a hacer 300 camisetas. Se vendieron y se vendieron. Y así, así salió. Y ahora está Zumba Well. Y ahora está Zumba Well, que es la ropa que ustedes tienen. ¿Les gusta la ropa? Me encanta. Tengo estos pantalones. Eso se llaman Cargo Pants. Estos pantalones, la gente le encanta estos pantalones. ¿Cuándo creaste todo esto? ¿Lo teniste por ti o lo hiciste vender a tu amigo? ¿Por el amigo? A todo. No, yo, yo, primero que todo, yo quería hacer esto con un grupo de amigos. Yo quería salir... I want to do this with my friends, my best friends. Pero, no, no, pero yo trabajo mucho y soy muy disciplinado. Y mis amigos no eran disciplinados. Y no, mañana eran perezosos, no hagamos sol. No, después. Entonces, mis amigos se fueron cansando y no salían. Entonces, quedé con un amigo, con dos amigos. Y él, no me aguantaron el ritmo. Porque yo soy muy disciplinado y trabajo mucho. Entonces, me tocó seguir solo y tenía este sueño. Todo esto que me está pasando hoy, yo tenía este sueño. I have this dream when I was kid. Dance in the middle of the people, bailar al frente de gente. Y no lo hacía por dinero y no lo hice por fama. Lo hacía porque me quería divertir y hacer feliz a la gente. Pero fue así. Qué buenas preguntas en ustedes. Hey, he tenido entrevistas y nunca me han preguntado esas cosas. Espérate, Gabriela. ¿Cómo se te ocurrió hacer el app de Zumba? El app de Zumba es nuestro nuevo proyecto porque está toda esa aplicación. Todo es app. Todo está aquí. Ustedes necesitan algo para bajar de esto. Entonces, tenemos que estar actualizados con lo que está pasando. Y lo hicimos. Llevamos como cuatro años trabajando en la aplicación. Y ya por fin la lanzamos. Antes la gente compraba DVDs. Ahora ya se nos hiciste. Ahora la gente baja la aplicación. Y no es solamente para instructores. Para todo el mundo. ¿Cómo se te ocurrió con la idea de Zumba? ¿Quién traduce que no sea Gabriel? ¿Quién traduce que no sea Gabriel? ¿Quién traduce que no sea Gabriel? Ah, yo estoy aprendiendo a hablar inglés, pero entendí lo que me cuesta más. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se te ocurrió con el app de Zumba? ¿Cómo se te ocurrió con el app de Zumba? No, sé, sé en inglés. ¿Cómo se te ocurrió con la idea de Zumba? ¿Cómo empecé yo con la idea de tener instructores? Buena pregunta. Empecé porque cuando salieron los DVDs, la gente compraba DVDs y se hacían en su casa como sus mamás. Pero esas mamás, yo quiero ser, I want to be instructor. Quiero ser instructor. Entonces no existía como, ¿qué hacemos? Ah, sorry, I will say in-experience. Entonces mi socio me dijo, Beto, ¿será que tú puedes hacer esto, entrenar gente? Y yo le dije, es imposible, yo llevo haciendo esto 20 años, ¿cómo voy a enseñar a la gente a esto hacer en dos días? Entonces dije, intentémoslo. Y lo hice, escribí un manual con dibujitos y esperábamos como 40 personas y llegaron 150 personas al primer entrenamiento. Y empezamos a ver que fue muy exitoso y seguimos haciendo entrenamientos, entrenamientos, hasta que yo no podía solo. Y así fue que tuve que llamar los heces y preparar gente para que entrenaran a otra gente. ¿Te gusta hablar, no? ¿Habla mucho en la casa? ¿Ella habla mucho? Es que sí. ¿Qué le vas a preguntar? Ah. Última pregunta. ¿Quién? Bueno, dos preguntas más. ¿Quién fue el primer instructor de Zumba? ¿Quién fue el primer instructor de Zumba? Después de mí. ¡Qué buena pregunta! Nadie me ha hecho esa pregunta. ¿Quién fue el primer instructor? Yo creo que una de las primeras instructoras que hubo fue Jenny de Guzmán, que baila conmigo todavía. Sí, estaba muy pequeñita, tenía como 19 años ella. Ok, última pregunta tuya. ¿Cómo fue hacer tu primer sim? Uf, no fue un sim, fueron cuatro sims en un día. Teníamos un warehouse, una cámara, sin aire acondicionado. Muchas de las canciones tuve que improvisarlas porque no me daban la música al principio. Pero fueron cuatro DVDs en un solo día. Ahora grabamos un DVD cada dos meses. Hay una preproducción grandísima. ¿Cómo llegaste tu equipo? ¿Cómo llegó Nancy, Gina, Alberto? Alberto Perman y Alberto Aguion. Yo soy Alberto Pérez, son mis socios. Nosotros somos los tres amigos que empezamos Zumba. Pero después empezamos a llamar gente para que nos ayudara porque creció muchísimo. Entonces llegó Nancy, llegaron nosotros y empezamos a trabajar. Hicimos un equipo muy compacto que trabaja conmigo, que están encargados de mí. Pero en Zumba tenemos como 200 personas que trabajan en Zumba. Ok, ya nada más preguntas. ¿Están felices? ¿La pasaron bien? ¿Qué sintieron ustedes esta mañana que fue la clase? En medio de dos mil personas. Yo estaba súper nerviosa porque bailar en mi escenario y ver a muchas personas. Yo más o menos estoy acostumbrada, pero ya de por sí dan nervios por si te vas a equivocar. Pero ya lo hicimos ayer y ya transmitir mi energía positiva a personas de abajo y que nos animen esas cosas y animar al público. Eso me hace estar muy feliz. Y aunque a veces estoy muy seria porque estoy contenta en hacerlo bien para que la gente vea, lo haga bien y esa cosa. También tengo que sonreír mucho porque si lo hago seria, no transmito la energía. Y Zumba no es así. En Zumba hay que sonreír mucho porque Zumba es divertido y transmitirle la energía a la gente. Yo estaba muy, muy, muy emocionada. Yo estaba, como, shaking emocionada. Yo sentí que la gente se sentía feliz que los niños estaban ahí. Y mi manos era, como, sweaty. Yo estaba, como, scared de que no sabía si estaban como nos. Porque siempre me siento, como, no, no. Pero siempre me siento, como, no sé cómo lo hice. Like, I wish I could, like, watch myself dancing so I know how I did. Yo, muchas emociones, sentí miedo por equivocarme. Nervios también y alegría a la misma. Eh, fue muy rápido. Cuando estaba a punto de salir, tenía demasiados nervios. Yo estaba nerviosa, pero también emocionada porque había mucha gente viéndonos, bailando y animándonos. Entonces, pues, pero cuando ya estaba en el escenario, ya se me quitaron todos los nervios y todo. Muy nervioso y también muy feliz porque este palco de la convención me lo soñé todos los días. Todos los días me lo soñé este palco. Y, quindi, estoy muy feliz. Nervioso y emocionado. Nervioso porque siento que, like, me podía equivocar y que nunca sabe lo que puede pasar. Y emocionado porque muchas personas y la emoción de todos era como que me sentía feliz. Cuando a ustedes les dijeron, mira, Beto lo seleccionó para que bailen en el fitness concert, ¿ustedes qué dieron? What do you think when, hey, Beto want you in the class? Do you speak like this or do you understand? If someone told me that I'd be, like, my face would be a go. Like, because that's something good. I'd, like, I'd be super happy. I would probably be jumping around like a maniac. Um, yeah, I'd be really happy and excited and, like, thankful. In fin, vinimos a dos años y bailamos y todo eso. Y mi madre me decía este año, vamos a estar tranquilos. Seguramente no te sujan al escenario. Estaremos tranquilos. Iremos a las clases. Iremos a las sesiones. Estaremos bien. Y mentalizar lo que nos acerca en el año pasado y cuando Beto nos lo dijo fue como, wow, porque teníamos pensado todo lo contrario. Y al final bailamos y fue todo super guay. Y yo, mamá, al final bailamos. No iba a ser como, como que no íbamos a bailar. Pero de todos modos estoy super contenta porque no todos los días se va a las cinco. Todo comenzó cuando Nancy nos preguntó que si íbamos a convención. Y ahí comenzó todo, la carta de invitación. Cuando me lo dijeron me quedé como así. Y después salté de alegría y me puse a llorar. Tu mamá me dijo que estabas ahorrando una alcancía. Sí, estaba ahorrando y ya llevaba 300. ¿300 euros? Bueno, te ahorraste 300 euros. Más que yo tenía, más que yo tenía. Ok, bueno, bien. Y después te pusiste a darle emoción. Yo estaba muy feliz y a la vez emocionada porque pensaba que iba a ser todo lo contrario, pero me emocioné mucho al enterarme de eso. Primero de cuando me llamaron prima, yo decía, yo espero de andar en la convención. Apenas lo dije, me llegó el mensaje. Para mí fue un golpe de corazón. Estaba muy feliz y todo. Bueno, no me lo esperaba porque era como que no creía que iba a estar como que en una tarima bailando y dedicando una clase, pero sobre todo en shock y feliz. Lo que les digo es que cuando yo estaba pequeño, así como ustedes, quería siempre, no sé, yo decía que dentro de mí, ojalá alguien me viera y me apoyara, pero no hubo nadie. Me tocó estar solito. Mi mamá me iba a bailar y está loquito ahí que baila, pero nunca se imaginó la pasión que yo tenía por el baile. Por eso cuando yo veo niños como ustedes, que no he visto, ustedes no son los primeros, yo he visto otros niños en otros tiempos que ya han crecido, ya están grandes, pero siempre estoy tratando de buscar niños porque ustedes son la generación en el futuro de Zumba, si yo no sé si van a seguir o no. Ya, ya todo el mundo te apoya aquí. Sí, claro. Quiero ser una buena, y Zumba y la comunidad que sea una buena influencia para ustedes, porque saben que es bueno tener gente que crea en ustedes. Yo creo en ustedes y por eso los he llamado. Y es importante que ustedes respondan de buena manera en su casa, con el estudio, darle cuidado a sus papás. Yo sé que son buenos niños, buenos muchachos, pero van a crecer, van a crecer. Tú estás en los 12, 13 años, 12, van a crecer, los 14, los 15, esa edad. Yo sé que es normal que uno se vuelva como medio rebelde y no quiere poner caso y empiece la independencia. Todavía traten de seguir siendo niños hasta lo que más puedan, ¿ok? Yo trato de no olvidarme de ser niño. Yo tengo 54 años y no quiero dejar de ser niño porque eso me hace vivir, me hace crear, me hace ser feliz. Ustedes los niños son felices y cuando yo me siento así con ustedes a hablarme, mira, me siento como otro niño aquí hablando con ustedes. Uno quiere más responsabilidades, más trabajo, más cosas, pero no quiero olvidarme nunca de ser niño. Entonces no pierdan eso, ¿ok? Crezcan, pero siempre con responsabilidad y siempre escuchen a sus papás que ellos tienen la experiencia. Les quiero agradecer. Muchas gracias. Thank you so much for giving me your talent. Dame el talento que puede dejarse guiar, repararse. Lo hicieron muy bien. Y cuando mi impresión, mi impresión cuando ustedes salieron, en la primera vez yo estaba sentado con mis brazos cruzados viéndoles y se me aguaban los ojos. Se me ponían así como lagrimosos de olos. Porque muy orgulloso y muy feliz de estar con ustedes, ¿ok? Así que mira, así es. Yo ya quiero llorar. Pero entonces, nada, les mando un abrazote muy grande. Así que, pues nada, a mi canal. Sigan aquí, siguiendo mi canal que se llama Beto Zumba 100. Beto Zumba 1-0-0. Es mi canal. Así que, pues, despídense aquí de la gente. Chao. Nos vemos.